Buenas tardes ¿Qué onda? Ya es Munra, transformate Transforma este cuerpo decadente En Munra Más del Octave No, eso se va transformar, se va a poner bien mamado El pinche ¿Unentre one? Oh, la línea de ender Oh, ya tienes la sangre Juntos, de ruy... ¿Qué pasa? ¿Cómo va vez mi? Selec Muchas mal Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí ¡Aventó el brazo! ¿Vas a entrar tú con el Estona? Sí, es una chelita. ¿Contra quién van, güey? El Duende y el Tani. ¡Ey!